Un grupo de personas entra en las dependencias policiales de Guayanay, en el distrito de Palca, Perú. Llevan un cuerpo sin vida. Están ahí para entregarlo. Cuando las autoridades preguntan que quién lo ha eliminado, ellos contestan. Curiosa respuesta. La historia de la que vamos a hablar hoy ocurrió hace unos cuantos años y se conoce como el caso Guayanay. La antropología puso su mirada muy rápido sobre este suceso, ya que en él se puede ver el conflicto entre el Estado moderno y las comunidades indígenas. Cada uno tiene sus propias instituciones y fórmulas para organizar la sociedad y hacer frente a los conflictos. Y por supuesto, tienen métodos diferentes de aplicar la justicia. Estamos ante uno de los mejores ejemplos donde chocan. Modernidad con tradición. Escuchad esta historia que os prometo que no os va a dejar indiferentes. Y además sospecho que será un buen debate en comentarios. Allá vamos. Este cuento arranca en el año 1973, cuando la comunidad indígena de Guayanay toma las tierras del hacendado y expulsa a los dueños. Todo esto tiene que ver con el tema de la propiedad de la tierra y cómo con la llegada de los españoles se delimitó un terreno que hasta entonces estaba libre, usurpándolo y apropiándose del suelo. Vamos, que si nos ponemos a pensar un poco, el derecho a la propiedad de la tierra realmente es la legitimación de un robo, que además genera un privilegio adueñándose de algo que es de la naturaleza. Yo, investigando a estas comunidades, di con una declaración que cuanto menos, es digna de añadirse aquí para dar contexto a mis palabras y que no veáis que simplemente estoy echando pestes. Uyuyuy, lo que menciona sobre que el suelo no tenía dueño es muy interesante para visibilizar esa apropiación de la tierra. Pero, sobre todo, sirve para acercarse a esa otra manera que tienen los europeos de ver el mundo y, por supuesto, de conceptualizarlo. Muy relacionado con el pensamiento ilustrado, que se obsesionó con definir y regularizar con leyes cada uno de los aspectos de nuestra vida y, por supuesto, de poner límites. La privatización del suelo se hace en parte para controlar al individuo, pero sobre todo para sacarle beneficio, y al explotarlo se tiende a destruir la naturaleza. Esta situación de ventajismo para los españoles se había prolongado en el tiempo durante siglos. De esta manera, las comunidades indígenas fueron explotadas y despojadas del fruto de su trabajo. Como todo esto lo consideraban injusto, eran continuos los intentos de toma de tierras por parte de los campesinos, logrando por fin expulsar a los hacendados en 1973. La toma ocurre en un periodo extraño de la historia política de Perú, en la que el gobierno estuvo impulsando cambios en la propiedad del suelo a través de la ley de la reforma agraria del general Juan Velasco Alvarado. Vamos que, sin saberlo, estaban caminando en las direcciones políticas del gobierno. Sea como fuere, por primera vez en mucho tiempo, eran libres. Así que aquí, nada más empezar la historia, ya vemos grandes diferencias en la manera de entender la relación con el mundo. Por un lado tenemos la cosmología indígena y por el otro, la europea. Unos creen en la comunidad, los otros en el individuo. Y partiendo de esta base se van a construir dos identidades políticas que son antagónicas. Continuemos con el caso para verlo con más claridad. Os podéis imaginar que al terrateniente lo de la toma de las tierras no le hizo demasiada gracia y todavía le hizo menos a su mayoral. Un tipo llamado César Matías Escobar. Este tipo era un indígena que se había convertido en su mano derecha y que defendía el patrón en contra de los intereses de la comunidad. César estaba muy quemado porque la pérdida de la hacienda suponía una pérdida en el poder. Así que, junto a su amo, empieza a conspirar y a diseñar un plan para boicotear la gestión comunitaria. De antemano, la relación entre indígenas y César ya era conflictiva. Para la comunidad, representaba la opresión y era el mensajero del abuso. En el pueblo era conocido por robar ganado, abusar de las mujeres, insultar a los comuneros y destrozar los bienes colectivos. Solo que, a partir de ese momento, la hostilidad se intensifica. Empiezan a desaparecer ovejas de tres en tres y, si el responsable fuese el lobo, se hubiese llevado solo una. Aunque ahora alguno estará pensando, bueno, 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 para, feo, el lobo es un asesino que mata rebaños enteros. Y por un lado es cierto, pero por otro lado esa teoría es cuestionable. La mala fama del lobo viene porque cuando va a cazar, al estar en un establo cerrado, sigue escuchando a las ovejas balar, porque no tienen donde huir. Eso le estresa y le fuerza a continuar con la sangría. Cuando los animales están libres, después de la primera víctima huyen. Al estar en un establo, no pueden. El lobo se estresa y palante. Dios, qué capacidad de despistarme tengo. En fin, por si la situación con el mayoral no es suficientemente tensa, hay algo que lo complica un poco más. A los pocos días de que las tierras han sido tomadas, el gobierno central se acerca hasta la hacienda para ver qué ha ocurrido. Como el contexto es el de la reforma agraria, que proponía acabar con el poder de los terratenientes otorgando las tierras a quien las trabajaba, en un primer momento no hay problema por la ocupación. La ley es la ley y debe cumplirse. Míralo, qué simpático. El mismo eslogan que mi ley. El que las hace las paga. Es decir, el delito hay que castigarlo en todo momento y en todo lugar. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. El problema de todo esto es que cuando el tipo que viene del gobierno pregunta sobre si la gente sabe qué es la reforma agraria, de hecho lo da un poco por hecho, pasa esto. Ustedes saben naturalmente lo que significa la reforma agraria, ¿verdad? En esta conversación entre gobierno y comunidad se aprecia cómo viven en universos paralelos. ¿Sentisteis ese silencio incómodo? Realmente nadie sabe lo que es la reforma agraria, aunque hayan ocupado las tierras. No lo hicieron por legalidad, sino por legitimidad histórica. ¿Que cómo se traduce eso? Bueno, pues en que el gobierno viene a entregarles unas tierras que días antes ya habían tomado y por la que llevaban luchando, yo que sé, décadas. El campesino le recuerda que el Estado no les ha regalado nada. Las tierras las tomaron por iniciativa propia. Es más, otras veces que lo intentaron sufrieron la represión del Estado, así que no confían demasiado. Vamos que en el fondo los comuneros están viendo una estrategia que pretende apagar su victoria para que el Estado se apunte un tanto. Las tierras no son dadas, son tomadas. Salvando mucho la distancia, me recuerda cuando hay una catástrofe en España, en Valencia por ejemplo, y la policía se dedica sistemáticamente a boicotear el apoyo popular, para que no se vea que solo el pueblo salva al pueblo. Así se favorece la situación de que más tarde que temprano serán ellos los que arreglen el problema. Así el Estado en el relato se volverá el héroe y de paso justificará su existencia, los impuestos y todo eso. Mucha gente durante la DANA no entendió por qué la policía tiraba los suministros y las ayudas que llevaban las personas. Bueno, pues aquí tenéis la triste y oscura explicación de eso. Pero volvamos a Perú. La reunión entre Estado y Comunidad no se cierra con el falso regalo. El representante pregunta lo siguiente. Y bueno, aquí tenemos otro gran problema a la hora de entender la política en estas dos realidades. Nuestro sistema es representativo y muy vertical. Eso significa que habrá gente que tome decisiones por otros. Que habrá alguien que tenga el monopolio del uso de la fuerza. Porque si hay decisiones que la gente no ha construido, es posible que no estén de acuerdo. Y debido a que existe una falta de fórmulas y de mecanismos para intervenir en política, esa gente acabará manifestándose. Y para que obedezcan o directamente no se manifiesten, se tendrá que usar la fuerza. En fin, que no os tengo que explicar nada del modelo vertical, todos lo sufrimos. Frente a eso, las comunidades indígenas suelen tener una ingeniería social mucho más compleja y también sofisticada que en las sociedades modernas. El poder es compartido. La toma de decisiones se hace en asamblea y a través del consenso unánime, no a través de números y los porcentajes que generan minorías y finalmente grupos sociales que acaban marginados. Su política va de alcanzar acuerdos, no de derribar al rival ideológico. De hecho, no tienen esos centros de poder que nosotros sí tenemos. Ya que el objetivo de los indígenas no es tomar el control de esos espacios para hacer políticas, sino construirlas entre todos y en colectivo. Sea como fuere, tenemos otro conflicto. La comunidad se organiza sin líderes, pero el Estado exige uno. Y no solo eso. Para poder ser operativo para la administración pública debe de ser un hombre que sepa leer y escribir. Que esto en el fondo es una manera de ningunear los conocimientos que no se registran y se transmiten como lo hacen los europeos. Para el Estado son analfabetos ignorantes a los que no hay que tener en cuenta. Para su comunidad es gente valiosa. Buena manera de desarticularlos. El problema crece cuando la única persona que sabe leer y escribir es el mayorar. Sí, sí, el tipo que se dedicaba a hacerles la vida imposible y que sigue la agenda del patrón, pues ese. Por lo que, en contra de los intereses de la comunidad, de manera vertical, representativa y sin deliberación, el representante del gobierno coloca a César, el perro faldero del amo. El gallinero, vigilado por zorros. Honestamente, la escena que acabamos de ver es brutal. Porque presenta las contradicciones de dos modelos políticos. Desde el tema de quién maneja el poder, cómo se administra y cómo se gestiona la tierra. Y esto no es nada. Aún no hemos entrado en el caso, porque lo interesante de todo esto está relacionado con la justicia, con cómo se hace y quién la ejecuta. Vais a flipar. La nueva autoridad, el mayorar César, está recrecido. Robos de ovejas, intimidación a los campesinos, acosos a las muchachas, etc. En vista de que el Estado está tomando decisiones en contra de los intereses de la comunidad, deciden tomar cartas en el asunto. Ellos tienen su propia justicia, administrada no por un juez, sino por una persona que toda la comunidad considera sensata. Eustaquio. ¿Qué lo diferencia de un juez? Bueno, pues que Eustaquio lo pone y lo quita a la comunidad cuando quiera. El juez es perenne, como los pinos. Dicho de otra manera, entre los indígenas, la figura que corresponde con el juez no es un representante, es un portavoz. Y por supuesto, la forma que tienen de administrar justicia también es muy diferente. Ahora lo veremos. La comunidad decide ir a buscarlo, y un grupo de hombres detienen a César para llevarlo donde Eustaquio. Este le pregunta por qué actúa así, por qué no vuela recto ni mantiene la convivencia que han desarrollado durante siglos. Su respuesta es, a mí me hablas en español. Y en ese instante sentí que nacía un nuevo punto de interés en esta película, el de la identidad. Si César rechaza su origen es porque es consciente de que el poder y la fuerza está con los españoles. Feo, llevas todo el vídeo diciéndolo. Son peruanos. Bueno, como diría cualquier españolista. Son migrantes de tercera o cuarta generación. Hacen sus guetos, hablan su idioma, practican su religión autóctona. Coño, mira, como los migrantes africanos que tanto les molesta. La hipotenusa. César es un cipallo, alguien que no solo renuncia a su comunidad, sino que la rechaza y la boicotea. El perro no muerde la mano del amo. ¿A cuánta gente le habréis visto renunciar de su identidad simplemente porque cree que eso va a suponer un ascenso social? Sea como fuere, la comunidad indígena no tiene ni el monopolio del uso de la fuerza, ni tampoco se cree con la capacidad de robar la libertad de nadie. Así que tras el sermón le dicen que no quieren volver a verlo, que abandone las tierras o las prácticas hostiles y le dejan a su aire. Obvio, César no hace caso y decide aumentar más si cabe las hostilidades. Primero quema la casa de Eustaquio, porque le ha tocado las narices, que le vaya a cantar las 40. Y después abusa de una campesina. Y yo qué sé, como que esto cruza cualquier línea de la paciencia. ¿Qué hace la comunidad? Bueno, pues prueba a ver si tiene más suerte con la justicia estatal. Buscan a César y lo llevan a las dependencias. El tipejo pasa allí 24 horas y por falta de pruebas es liberado. Y de regalo, dos campesinos son detenidos por hacer las cosas de esta manera, ya que el estado considera que están mal hechas. En vista de que sus actos no tienen consecuencias, sus fechorías siguen aumentando, por lo que los comuneros vuelven a buscar la justicia civil. En esta segunda ocasión logran que sea condenado a dos años de prisión y 60.000 pesos de multa. Bueno, pues al año y medio es liberado. César tiene un mosqueo de narices y quiere venganza. Bueno, pues pasados unos días aparece Eustaquio muerto. Os podéis imaginar quién fue. Toda la comunidad denunció el hecho. Es llevado por tercera vez a la justicia, que le toma declaración y, sorpresa para nadie, lo ponen en libertad. El pueblo está indignado. Son víctimas del modelo estatal y de sus corruptelas. Si César está teniendo tanta suerte en los juzgados es porque hay tráfico de influencias y los indígenas no son tontos. Están dando cuenta de todo esto. De hecho, creo que a nadie de los que están escuchando esto le sorprende lo que está pasando aquí. La justicia no es popular, sino que está al servicio de intereses. Y eso es algo que los comuneros no entienden, ¿no? ¿Para qué se hace justicia si luego te la vas a tomar por el pito el sereno? Es decir, de nuevo, conflicto en la manera de entender el mundo. Por otro lado, las fórmulas de privación de libertad, el castigo económico, lo de ponerles los 60.000 pesos y todo lo que plantea nuestra justicia se presenta como ineficaz. Nada sirve para que ese tipo deje de molestar. Los comuneros, cansados de las negligencias del modelo judicial estatal, deciden de nuevo poner en marcha su justicia. Realizan una batida, lo encuentran y lo llevan hasta la plaza del pueblo. ¿Qué hacer? Se reúnen en asamblea y surgen una serie de cuestiones. ¿Se le debe de llevar a las autoridades? ¿Ese poder judicial merece nuestra confianza y respeto? ¿Van a solucionar de una vez por todas el problema? ¿Y si lo vuelven a indultar? ¿Qué ocurrirá? ¿Volverá a abusar de las mujeres y de acabar con la gente? Las dudas, la incertidumbre y el hartazgo envuelven un clima que ya de por sí estaba enrarecido. Se dirigen a César y le piden que firme una confesión escrita, que para eso es el único que sabe escribir. Pero él se niega. No está arrepentido ni valora el daño de sus acciones. Y lo dicho, la comunidad teme que vuelva a abusar o acabar con la vida de alguien, como ya ha hecho en repetidas ocasiones. Y en asamblea y de manera colectiva toman una decisión bien difícil, acabar con César. La masa se abalanzó sobre él y también, de manera colectiva, lo asesinaron. Los 221 vecinos, todos, los hombres y las mujeres de la comunidad, asumieron la responsabilidad. Envolvieron el cuerpo y lo llevaron hasta las dependencias, lo que viene, lo habéis oído al principio de este ensayo. ¿Qué? ¿Cómo reaccionó el Estado? Por supuesto no asumió su parte de culpa en todo esto, ni por colocar a dedillo a su verdugo como autoridad, ni por supuesto fue capaz de encontrar una fórmula para frenar ni un poquito a César. Para la justicia había un cadáver y eso significa que hay uno o varios culpables, pero nunca podrá ser un asesino colectivo. Y es que en nuestra ley no se considera eso una figura legal. Y lo que ha pasado, lo dicho, necesita un culpable. Así que las autoridades civiles pillaron a 3 del pueblo al azar y les cargaron el muerto. Nunca mejor dicho. ¿Pero hacer eso fue lo correcto? Permitidme que lo ponga en duda. Pese a que la constitución peruana dice que todos están bajo el mismo paraguas de la ley, se reconoce que hay identidades históricas que mantienen fórmulas legales y organizativas previas a la constitución, e incluso previa a la llegada de los españoles, que deben de ser respetadas. Vamos, que ni siquiera me estoy metiendo en un tema moral o ético, sino utilizando la propia lógica del estado, está mal. Sea como fuere, se trata de un tema muy complejo, ¿verdad? De hecho, encontramos un auténtico cortocircuito cultural. Son dos comunidades que están en las antípodas ideológicas. Y es que el tema de tener dos maneras de entender el mundo implica que haya dos formas de entender la justicia, la realidad, la propiedad de la tierra, la relación entre nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro modelo lleva a una sociedad competitiva, altamente depredadora, y que además tiene una ingeniería social muy pobre. El caso de Guayanay pone de manifiesto la poca capacidad del estado de dialogar y de convivir, con otras formas que no sean otros estados. Y es que no puede ni con otros pueblos, ni con otras identidades culturales, ni en ocasiones tampoco es capaz ni siquiera de escuchar a sus ciudadanos. Y esto me lleva a una pregunta, que llevó a los indígenas a tomarse la justicia por su mano. Bueno, el caso de Guayanay pone de relieve la poca capacidad del estado para comprender y resolver los problemas que presentan los pueblos del Perú, siendo incapaz de dar solución a sus reclamos de justicia, paz y convivencia. Vamos, que tampoco están pidiendo un viaje a la luna. Desde mi punto de vista, los comuneros hicieron todo lo que estaba en sus manos, hicieron uso de su justicia, luego de la del estado en repetidas ocasiones, y finalmente se vieron forzados a intervenir y aplicando sus propias leyes. ¿Y la peña qué opina de todo esto? Por cierto, la película está dentro de la esfera del tercer cine, actuada por personas reales que forman parte de las comunidades indígenas y que nos hablan de sus problemas. Además, casi toda está en idioma quechua. Soy el Feo, estás en la Filmoteca y... quedan siete.